¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Nuevamente vamos a la ruta con este modaza Zeus 4 en Chasis Man de la empresa Mobile Boost. El skin fue realizado por mí. Este precioso mod es de Carlos Delgado. En la descripción del video les dejo el link de su Facebook para que adquieran el boost. De verdad muy recomendado, no se van a arrepentir de comprarlo. Y por el precio que tiene, de verdad que vale la pena. Bueno amigos, hoy estamos en el Andes Mab, desarrollado por John Christian y mejorado por Team Perú. Con este bus nos dirigiremos desde Casapalca, pasando por Tiglio y llegaremos hasta La Orolla. Espero les guste esta nueva aventura por las carreteras peruanas. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir y activar la campanita. Disfruten el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Súcríbete! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?